Mi nombre es Héctor Hugo Trinchero, soy profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nosotros trabajábamos bastante la cuestión de los impactos en la ocupación, es decir, en la desocupación de la fuerza laboral en Argentina y en América Latina. Con la aparición de la recuperación de empresas por parte de los trabajadores, luego ya en esa época de enorme crisis, se dio un fenómeno muy interesante en el sentido de que los trabajadores se negaban a dejar sus fábricas y a recluirse en el territorio. Una situación que era novedosa porque ponía a los trabajadores en una situación de recuperar su lugar en la producción. Muchos estudiantes se involucraron en el movimiento de toma de empresas con los trabajadores, registraban como antropólogos esa experiencia y la transformaban en proyectos de trabajo de extensión universitaria e incluso de investigación porque en esa época, ya estamos hablando del 2001-2002, la UBA lanza un programa de convocatoria a equipos llamados de urgencia social. Nosotros generamos un proyecto interdisciplinario que participaron nuestra cátedra, economistas, ingenieros, comunicólogos de distintas facultades. Fue un programa interdisciplinario que diera cuenta de este fenómeno y sobre todo, no solamente dar cuenta, sino intervenir de acuerdo a sus demandas en la resolución de algunos problemas. Todo esto fue una experiencia muy enriquecedora que siguió y continuó, sobre todo en el marco del programa Facultad Abierta, que se generó también en la Facultad de Filosofía y Letras, donde una serie de inquietudes se empezaron a canalizar desde la institucionalización de un programa de extensión, desde la experiencia institucionalizada en la Facultad. De manera tal que la docencia, la investigación y la extensión estuvieron muy articuladas en el diseño de estos proyectos que abrazaban la experiencia de las empresas recuperadas. Gracias. Gracias.